Muy buenas tardes, señor. ¿Cómo se dice su nombre? Héctor Manuel Hernández Juárez. Ok, señor Héctor, gracias por recibirnos aquí en su negocio una vez más. Señor, ahora que ya se acerca la cuaresma, ya estamos en días de cuaresma, ¿cuáles son los productos que se llevan más para esta temporada? Y sobre todo, si se ha incrementado el precio de estos. Vamos a mojarlo, es la que se vende más, se ha aumentado un poquito, unos 4 o 3 pesos, pero el filete sí ha incrementado bastante, se ha aumentado el 30%, ya no el 10 sino el 30, pero lo estamos dando normal, está a 100 pesos, está haciendo 10 o 4. Entonces, este sí se ha incrementado algo. ¿Qué productos son los que más se llevan para esta temporada que ya comienza el próximo miércoles de ceniza y la temporada de cuaresma? Pues se vende más el filete mojarra, el filete mojarra y el ceviche y la mojarra, que son los más económicos, se venden mucho. Y el pescado más económico, pues el filete. Los pescados más finos, son más caros, no los llevan casi la gente. Lo llevan por necesidad, está bueno. Mientras no llueve espina, va. Ustedes como proveedores de estos productos, ¿de dónde los traen? ¿Y qué tanto es para ustedes el costo de traer este producto o ya se los traen? Mira, es que el traslado, para atrás el pescador, para acá. Mientras la gasolina esté normal, no lo aumentan, pero con eso de que hay muchos sicarios, que pasan nada más, cobran feria, pero se encarece algo por la gasolina, Entonces, este, al traerlo ya para acá, vienen desde Michoacán, cobran el traslado, para subirlo un poquito más, pero solo aumentan, como vienen ya aumentando la cuaresma, viene la cuaresma y aumenta un poquito más el precio. ¿Estos días de cuaresma para ustedes, ¿es buena la venta? Pues, puedo decir que sí y puedo decir que no, porque los que les va bien es a los mayoristas, que venden el producto por mayoreo, venden muchos kilos juntos, y uno tiene que estar vendiendo tu diablo, y es más trabajo que venderlo juntos y sin preparar. Por ejemplo, ¿este tipo de pescado en cuánto está ahorita? ¿Este cómo se llama? Es la mojarra. ¿La mojarra en cuánto está? La mojarra está de 60 pesos. 60 pesos. Este que viene siendo el camarón. Camarón. Ese es camarón, vale de 190, y el otro es camarón, pero sin cabeza. Ese vale de 220. 220. ¿Y el filete le puedes apretar ahí? Huele mucho a camarón. El filete te viene saliendo también a 90 pesos. ¿Y este qué es? ¿Y este qué es? Es la sierra. Los de bolsa ya no lo puedo ver. La sierra. La sierra te sale de 6 pesos ahorita. ¿Y este tipo de pescado, ¿cuál es? Es el ceviche. Este es la rubia. La rubia llega a 90 pesos a kilo. ¿Y el ceviche? El ceviche vale a 110. ¿Y este es el... Este viene siendo el filete? El filete. ¿No? Es el filete. Filete mojarra, 110 pesos. ¿Y lo que viene siendo el pulpo? El pulpo de total es 240. Y 280. Ok. Perfecto, muy bien. Bien, señor, pues invitar a la gente que venga. Claro, aquí pues espero que venga. No es muy caro, es alcanza de todo el público. Gracias. Hasta luego. Me voy. Gracias.